Para mantener la humedad ambiental de este pino en maceta he hecho muchos trucos porque sé que los pinos viven mejor en clima frío y me ha resultado colocarle esta bandeja que siempre mantiene llena de agua, nunca se queda vacía porque cada vez que yo riego, ella siempre el agua queda estancada ahí lo que hace mantener las raíces frías y el ambiente húmedo Otro de los métodos que me ha funcionado son las cortezas de madera Toda maderita que voy encontrando se la voy colocando Bueno, ahora como no tenía le coloqué un poquito de acerrín pero le recomiendo colocarle trocitos de madera, palos viejos que encuentren por allí de árboles caídos, pedacitos bien secos se los van colocando porque eso retiene la humedad Es tanta la humedad y la frescura que hay aquí que han nacido plantas Como se pueden dar cuenta, miren que aquí nació una vinca Esta es una vinca, no tiene flores todavía Este es un palito de limón también que ha crecido aquí Esta plantica no sé cómo se llama, no sé Y esta es la planta de abanico Una que bota una flor que es como un abanico morada Que es una semilla que siempre nace en cualquier tierra Y es que la temperatura ahora mismo aquí en Barranquilla está más caliente pero más caliente que el desierto del Sahara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!